Música Buen día para todos, gran gusto en saludarlos, comienza Unaspo TV a través de la red un domingo muy especial, un domingo donde ustedes las pasadas semanas han tenido un especial de lo que fue esa marcha, esa concentración que se hizo el pasado 12 de mayo en Plaza Cagancha se fue caminando hasta el Ministerio de Economía y Finanzas y allí pasó lo que todos vimos una movida muy buena con muchísima gente, con una oratoria muy fuerte de los que estuvieron allí y bueno, hay ecos de todo eso sin ningún tipo de edad porque no pasó desapercibido, por el contrario y es un gusto primero estar recibiendo esta mañana, como todos los domingos, a Daniel Baldassar y Secretario General de la ONASPU, ¿cómo estás Daniel? Buenas mañanas Buenas mañanas, estamos bien en este contacto semanal con todos los televidentes de esta importante red que la ONASPU se dirige a todos para comentar, conversar, respeto a lo que es la ONASPU que es la organización que representa a los jubilados y pensionistas del BPS y que defiende las conquistas, los derechos, todo aquello que tiene que ver con las personas mayores en un país como el Uruguay que es ni mejor ni peor que otros, pero que aspira a tener una sociedad lo más equitativa posible que seamos capaces de construir entre todos Venía para acá Daniel y venía pensando en la pregunta, se lo voy a preguntar en el comienzo del programa ¿Qué sentiste cuando vos...? Pues está bien, ¿no? Uno por ahí prepara la marcha, preparaste una lectura ¿Qué sentiste cuando subís al estrado y mirás, ves toda esa gente ahí? Y saber que vos sos el portavoz de esas setecientas y pico mil personas No debe ser algo sencillo, debe ser motivador, debe ser de un compromiso hasta las entrañas Pararse ahí arriba, acá estamos los jubilados, porque estamos, pero estamos los jubilados también ¿Qué pasa por la cabeza en ese momento, Daniel? Antes de entrar puntualmente en la plataforma y en todo ¿Qué pasa por tu cabeza minutos antes de eso? Hay un decir, bueno, a la cancha hay que dejar todo, obviamente, pero esa sensación de que es muy fuerte Tenés al costado tuyo el Ministerio de Economía y Finanzas, donde se maneja la economía de un país Y enfrente tuyo tenés a la gente que está reclamando un montón de cosas Las cámaras que te estaban enfocando, que estaban transmitiendo en vivo para todo el país y el mundo Yo digo, ¿qué sintió este hombre ahí arriba? Bueno, lo primero es constatar de que lo que ONASPU promovió en tiempo Porque también los tiempos importan No salió corriendo frente a la primera dificultad Sino que fue esclareciendo las distintas situaciones Tratando de que llegar a este momento fuera el producto de una experiencia No vivida solamente por los dirigentes Por los más aclaros, por los activistas Por todos aquellos que se organizan en las asociaciones Sino por la inmensa mayoría de los jubilados y los pensionistas Porque esa presencia soberana de tantos jubilados y pensionistas allí en la calle Colonia Luego de haber caminado desde la Plaza Libertad hasta allí hasta frente al Ministerio de Economía y Finanzas Que se extendía y daba la vuelta y subía por la calle Paraguay Esa actitud de los jubilados y los pensionistas que estaban ahí combativa De expresión de apoyo a lo que ahí se estaba realizando Con delegaciones provenientes de los más diversos puntos del país Que estaban allí con sus banderas, sus pancartas, sus reivindicaciones allí apoyando Que todo eso representa también un proceso de acumulación Un proceso que empezó allá por los años 90 Que eso permitió aquel gran previsito Que por primera vez en la Constitución de la República Hubo una disposición en la cual el ajuste de las jubilaciones y pensiones No quedaba libre al redrío del gobierno de turno Sino que era el resultado del índice medio de salarios Es decir, por primera vez y con 82% de los votos de previsito Que participaron en esa oportunidad El conjunto del cuerpo electoral Confirmó el reclamo de los jubilados y los pensionistas Que en aquella época era un gran movimiento Proveniente de distintos sectores Del interior, del más lejano, del centro, del sur Y de la capital del país y de los departamentos adyacentes Esa conjunción que ya venía avanzando en la dirección De constituir una herramienta que finalmente fue la UNASPO Es decir, la central de jubilados De asociaciones de jubilados y pensionistas de todo el país Un hecho histórico de primer nivel Segundo, ese envión, ese avance Permitió lograr esa victoria con el 82% Es decir, empezó como un movimiento Que luego agarró fuerza y arrasó Incorporó en ese proceso a grandes sectores Del cuerpo electoral de nuestro país No solamente jubilados y pensionistas No solamente pertenecientes al BPS Sino del conjunto del cuerpo electoral Y ahí es una gran cosa Que a veces como la logramos ya nos olvidamos Pero hay que revalorarlo permanentemente Segundo, de que eso después fue la propia constitución De nuestra central, la UNASPO Integrada por un número increíble de asociaciones Que votaron a nuestros compañeros Para incorporarse a la elección Para representar a los jubilados y pensionistas en el BPS Dice, digamos, que fueron votados Primero por los delegados Las asociaciones que integran la UNASPO En un ejercicio ejemplar De la elección de los candidatos Que iban a representar a todos los jubilados y pensionistas Y luego sometido al voto popular Ese voto que los jubilados y los pensionistas Terminaron votando una vez más la lista que presentó UNASPO Es decir, muy importante Esto viene a darle continuidad A aquella primera vez que en el año 92 Se ingresaron por primera vez los representantes sociales Y que allí estuvo por primera vez Don Luis Alberto Colotuzzo Que fue el primer representante De los jubilados y los pensionistas En el directorio del BPS Que es decir, que los jubilados y los pensionistas Se sentaron por primera vez En el Instituto de la Seguridad Social Aquel cual aplica las políticas Que tiene resuelto la Constitución de la República Y las leyes respectivas Y los correspondientes instrumentos de reglamentación Que son los decretos y las resoluciones Y que las aplica Es decir, el Instituto de la Seguridad Social Con toda la importancia que ello tiene Pasa a ser integrado también Por un representante de los jubilados y los pensionistas También de los trabajadores También de los empleadores Hecho histórico Eso no se conoce Es seguir las mejores prácticas De la Organización Internacional del Trabajo No se da a otros lados No se da De esa manera no se da Así total Entonces cuando mirábamos Toda aquella gente Que había concurrido Al llamado de su organización Luego de un proceso De que tuvimos una pandemia Que eso nos generó parálisis Que no pudimos realizar las actividades Que le dan fortaleza Y que facilita la participación Es decir, todas esas compañeras y compañeros Muchos organizados Muchos también que concurrieron Por su condición de jubilado y pensionista Donde la presencia Era de un público de personas mayores Es decir, usuarios De los servicios de la seguridad social Que estuvieron allí presentes Por algo será también que concurrieron Todo eso Uno dice Además de eso Que es un pensamiento integrador Del conjunto En lo que es la historia De los jubilados y los pensionistas Y de sus avances En el campo de la organización Para poder expresar Y defender mejor Sus intereses Del sector al cual pertenecen También es que Hay un proceso Que se sintetiza En dos y tres ajustes De las jubilaciones y pensiones Que le van haciendo perder poder de compra A las personas mayores A los jubilados y pensionistas Y al conjunto De los trabajadores Y a los cuentapropistas Y a los otros Y a los otros Es decir Que hay una pérdida general Del poder de compra Y que eso Se siente ¿No? Y que También yo creo Que eso expresó El no acuerdo Con el anuncio Del presidente De la república Cuando dice Que va a aumentar El 3% De las jubilaciones y pensiones Pero que luego Cuando empezamos A Profundizar En el análisis De lo que ello significaba Nos encontramos Que no se trataba De un aumento real Nos encontramos Con que se trataba De un Adelanto a cuenta Y ya Nosotros tenemos Experiencia Y hay 146.000 Jubilados y pensionistas Que cobran la mínima Que tenían El derecho A recibir Un tratamiento Diferenciado En el mes de julio Cada año Que ese era Un ajuste Que se incorporaba Como un aumento Y que luego Sobre ese nuevo valor Se aplicaba El aumento Del mes de enero Siguiente En el año 21 Es decir El año pasado Se dio con carácter De a cuenta Y se les descontó A la gente En diciembre Y en enero Los que ganan Menos Recibieron Menos Porque el aumento Fue de 6.16% Pero el jubilado Y el pensionista Que ganan la mínima Recibió 4.4% Es decir Que eso también Fue un factor Y que además Que los jubilados Y los pensionistas Que son 146.000 Que cobraban eso Y que se lo descontaron Por primera vez El año pasado Ya saben Como es el tema De un adelanto A cuenta A cuenta Del aumento Futuro Y resulta Que parecería Que esto Que se resolvió Que además En un escenario De aumento De la De la crisis Económica En el sentido De los precios Del aumento De los precios De lo que cuesta Vivir En esa situación Resulta que se dice Lo resolvemos ahora Que estamos en abril Para empezar A que lo perciban A principios de agosto Ya estamos fuera Del invierno Necesitamos ¿No? Una ayuda En particular Para los más vulnerables Para los que ganan menos Este Ahora Necesitamos Una respuesta Ahora No en agosto Que ya pasó Del invierno Y necesitamos Que ese ajuste Sea un aumento Real Y no un préstamo A cuenta Porque es como Dilatar Un problema Hacia adelante Pero que además Es insuficiente Este 3% No recupera nada No recupera Lo que hemos venido Perdiendo Los jubilados Y los pensionistas Entonces Por esa razón Esa conjunción De problemas Aquella Aquella vida Que se atravesó Durante unos cuantos años En la cual Las jubilaciones Y las pensiones Crecían Año a año Su aumento Se frenó Está bien Tuvimos una pandemia Pero Ya Hay Claros Signos De recuperación De la economía Ya hay claros Signos De que El país Está recibiendo Muy buenos precios Por los productos Que exporta Y que por lo tanto Hay Un El conjunto De la sociedad De sus distintos lugares Está haciendo Que haya una mayor exportación Y con ello Un mayor Ingreso De divisa Por esas exportaciones Por lo tanto Hay un colchón Hay unas posibilidades De que Esta realidad Se atienda De una manera Diferente Dos cosas Y la primera Hablando Justamente Me acordaba Ahora hablando De sectores Que se han potenciado En los últimos tiempos La pasada semana La gente De INAC Dijo que Abril 15 millones De dólares Se habían ganado Con las exportaciones De carne Una carne De acá Lamentablemente Es muy difícil De poder acceder A algunos cortes Y cuando se pone La oferta Se pone un corte Que no es de todos los días Efectivamente Y te cuento otra Está confirmado Que la semana Que viene Las harinas Aumentan un 15% Exactamente Entonces Todos esos elementos Que son claros Que no son Un discurso Oposicionista Por la oposición No es real Partidista No Es una contratación De elementos Que están todos Concatenados Entre sí En el cual Queda claro De que hay Una disposición A no atender Estos reclamos En este caso Los jubilados Y los pensionistas Entonces Está claro Que la movilización Esa presencia Masiva De tantos Y tantos Jubilados Y pensionistas Hombres y mujeres De nuestro pueblo Que han construido Este hermoso país Con su trabajo Con su Dedicación Con su sacrificio Con las dificultades Que tiene Atravesar Gran parte De la vida De cada persona Bueno Con todo eso No puede entender De que no se Den una respuesta Que el presidente Nos atienda Que el presidente Reciba nuestros planteos Que nosotros Se los podamos explicar Con el respeto Que lo hacemos siempre Pero con La certeza Y la fuerza Que da Cuando se representa A tantos A tantas personas A tantos intereses Y a tantos sectores Como los que Integramos Nuestro sector De jubilados Y pensionistas Por lo tanto Bueno Esta situación De este acto Nosotros creemos Que es algo Que trasciende A los jubilados Y los pensionistas Por eso Conapo Está visitando Reuniéndose Con los partidos Políticos Planteando Esta situación Solicitando De que Eso que Los partidos Votaron En el parlamento De quitar El IVA A determinado Producto Como una forma De Bueno De rebajar El precio De los De los Productos Como eso De la harina Como los Del aceite Los de la carne Y todo Un conjunto Las tarifas Es decir Y además Que se Que se Tenga en Consideración Esa situación Porque a nosotros Nos gustaría Hablar con el Presidente Y por eso Es que le estamos Pidiendo la entrevista Sobre todo Esto A sentir Y profundizar En la concreta Sobre lo que Realmente Sufre Padece El jubilado Y el pensionista Y las dificultades Que tiene Y a quien Se les va a preguntar En un En un En un País Donde El presidente Es clave En la toma De las grandes Decisiones Del país Una pausa Daniel Una pausa Muy especial Porque nuestro Compañero Rodrigo Marzán Va a armar Un resumen Un clip En imágenes De lo que fue Tosa movida Para que La tengan presente Y además No se olviden De nuestro Vamos a 60 El mensuario La UNASPU Que ya está Formato papel Formato digital Para que lo puedan leer E informarse Una sin duda Muy buena compañía La pausa y seguimos Pedimos Reclamamos Nuestros derechos Somos la última infancia Compañeros Ustedes no se dan cuenta Pero a ver Un aplauso Grande 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 De todos ustedes Juntos Y unidos Podemos Viva la UNASPU Viva la unidad De los jubilados Soy pensionista ¡Gracias!